¿Un tango? ¿Tango? Harry, Harry, déjate de tangos, no hay tiempo. ¿Me copias? No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, Harry, no te pares a oler las rosas ahora. ¿Me oyes? Tienes que salir de ahí. ¡Sí! ¡Archivos abiertos! ¡Faisilo, rápido, ataca de nuevo! Ya estoy dentro, ya he entrado, nena, he metido la mano por debajo del vestido y voy a por el tesoro. Solo copia los archivos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!